¿Qué pasa con esta verdad? ¿Cuál es la verdad de la investigación que ocurre en Ayotzinapa? Muchísimas gracias por el espacio. Soy Manuel Vázquez Arellano, mejor conocido como Omar García, sobreviviente. Y bueno, pues como vemos, han pasado ya siete años de la tragedia, desde que se llevaron a mis compañeros. Hubo un periodo en el cual pues trataron de manipular la versión, la verdad, la investigación y la denominaron verdad histórica, de que mis compañeros habían sido calcinados todos en un basurero. Después, cuando empezó este gobierno, pues dijeron que la única verdad es que no había verdad. Y se constituyeron nuevas comisiones, una fiscalía especial, los expertos internacionales regresaron al país. Sin embargo, pues no se ha avanzado bastante. Solo han sido identificados dos más de mis compañeros. Las órdenes de aprehensión no se cumplimentan. Muchas personas, como bien lo dijiste, están siendo asesinadas y son personas claves que vieron o estuvieron presentes aquella noche. Ahora, Manuel, usted se dice sobreviviente de lo que pasó en Ayotzinapa. ¿Dónde estaba? ¿Cómo ocurrieron los hechos? ¿Y cómo vivió esa noche, ese día usted? Sí. En Iguala hubo muchos eventos de violencia aquella noche. Yo estuve en la calle Juan N. Álvarez, donde se llevaron a la mayoría de los compañeros estudiantes. Pero yo no estuve desde el principio. Soy parte de una comisión que va en auxilio después de que nos llaman los chavos de que les están disparando los policías y que tenían un muerto. Cuando llegamos, organizamos una rueda de prensa y cuando estaba la rueda de prensa, llegaron otra vez personas armadas y nos dispararon a todos los que estábamos ahí, incluida la prensa. Mataron a dos compañeros, se llevaron a otro, lo desollaron y, bueno, los demás corrimos buscando auxilio para un compañero herido. Pero realmente esa fue mi participación, auxiliar al compañero herido, llevarlo al hospital, quedarme a cargo de los demás heridos en el hospital. Afortunadamente a mí no me alcanzó una bala, pero bueno, intentaron matarnos aquella noche. Manuel, ¿por qué se dice que el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, que estaba a cargo de toda esta primera investigación inicial, mintió con el llamado caso de la verdad histórica? Porque está basado en la tortura a muchísimos de los que tomaron presos. Más de 150 personas fueron aprehendidas en aquella época. La mayoría consta en los expedientes y en sus declaraciones de que fueron obligados a actuar. Hay un video, hay videos en los cuales se nota a Tomás Herón de Lucio, quien ahora está en Israel, participando o estando presente con uno de los presos con una bolsa de plástico. Lo están torturando. Entonces es obvio que esa investigación no goza de credibilidad. Además de que el grupo de expertos internacionales desmintió esa versión oficial porque científicamente no pudo haber sido posible que los 43 compañeros hubieran sido calcinados. Los restos óseos recién encontrados están deteriorados no porque fueron sometidos al fuego, sino por el paso del tiempo. Entonces, pues no, no, no hay forma de que sea compatible esa verdad oficial con lo que ellos mencionan. Manuel, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador ha afirmado que hay un total de 80 personas detenidas por este caso. ¿Qué se sabe de estas personas detenidas, de estas personas implicadas y cómo va la investigación? Que además una de las promesas del presidente López Obrador fue esclarecer estos hechos que México necesita saber la verdad, sobre todo los padres y madres de estas personas asesinadas, desaparecidas. Sí, de hecho, no solo son 80, o sea, muchos de ellos han sido reaprendidos porque durante el gobierno de Peña Nieto se les acusaba de delincuencia organizada, daños a la salud, portación de armas de fuego, de eso exclusivo del ejército, pero no de desaparición forzada. Hoy en día muchas de estas personas están acusadas por la desaparición de mis compañeros. Y hay otras 40 órdenes que todavía no se cumplimentan, todavía no han dado con los responsables para llevarlos a la cárcel e iniciarles su proceso. Y bueno, el sexenio, como bien lo mencionas, se está acabando, ya vamos a la mitad del sexenio y no hay muchos avances. Esperemos que en estos tres años pudiera haber más avances, vamos a empujar desde donde estemos, pero pues nosotros nos vamos haciendo el escenario de que pudiera tardar más el acceso a la verdad. Ahora, Manuel, ¿qué se sabe sobre Tomás Herón, el principal investigador de este caso que ahora está prófugo en Israel? ¿Por qué huyó? ¿Se están adelantando las negociaciones para una posible extradición a México que pueda rendir cuentas a la justicia mexicana? ¿Qué dicen en México sobre Tomás Herón? No, Tomás Herón de Lucio fue el arquitecto de la verdad histórica. Si huyó es porque sabe cuál fue su participación en encubrir los hechos y en manipular la investigación. Está en Israel porque en Israel y México no tienen tratados de extradicción. Entonces la Fiscalía y la Secretaría de Relaciones Exteriores están haciendo lo propio para lograr que Tomás Herón de Lucio sea extraditado y traído ante la justicia mexicana. Esperemos que lo logren pronto porque en él está la clave de muchas cosas. Pues Manuel, y ya por último, me imagino que usted es cercano con la familia de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. ¿Qué dicen ellos? ¿Cómo es el estado de ánimo? ¿Ya los esperan? ¿Los siguen esperando? Nunca se pierden las esperanzas en un caso tan desgarrador como este, pero ¿qué dicen los padres? Pues el desgaste emocional, físico, las enfermedades han minado ya en buena medida su actuar. Tres familiares han sido, pues fallecieron ya en este camino. Varios familiares de los compañeros desaparecidos, las enfermedades se han intensificado, pero el ánimo continúa, siguen unificados, buscando, esperando pues que pronto haya verdad y justicia en el caso.